Si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Capitulo anterior de Spiderman Habia bajado a 3 Osea no hiciste nada boini, que crees tío Si, no habia hecho nada Habia bajado a 3 Miren gente, pero es alta Es alta gente Posta que es alta Miren la caja, ya se nota que es buena con la caja Osea todo gordo, se volvería loco Todo lleno de grasa Y tipo, alta burguesa Mira No se si se aprecia bien, pero se esta re peor No se, pero entonces Voy a hacer respeto a los rancos Más bien Tini Que? Sin trampa eh Sin trampa Que ando hecho trampa Que se yo tío Como? Que esta re atrevido Con o sin ayato Sin ayato Sin ayato Sin ayato Mi amor que me pregunta este No, cierre de puto Ayato me un posto Bueno, bueno Ahí se, ahí cree eh Te invito, te invito Ehhh Ehhh Mandale la tarjetita de dúo No, si esta ahí es de dúo todavía Ehhh yo no tengo, no Osea, me debería poner a alguien de dúo dinámico gente Si o si Uhhh no tengo otra puerta de vuelta Dejala ganar, si, obvio Si la tiene full vida, vive jugando pvp la muerta ahí Como que muerta? Que es esa falta de respeto? Nooo No le falta el respeto a tus mayores, no? Si Esta bien, esta bien A ver Vamos gacho Poné un cartel afuera que vos no pedís nada No le pegue un tiro gacho, que malo que soy con Deezer, boludo Por que nunca tuve sencide de Deezer, loco? Concha, su hermana, mando Con que arma? No se yo saca un MP Que iba a decir? Tienes en carga, tío Fue que ciencia de este Vamos a no ganar de este Vive cuando Versui Contra los... ¿Cómo te llamaba? Contra quien? Contra el chat Mentiraso Me sabe Uy, 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 pero que emoción tan emocionante Primera sangre Puta que lo parió, no puede ser, no puede ser, mirá la vida Fue listo, creen Clasifican Y yo creo que si, mando Desde el 7 turros yo he subido el pvp con Indy y todavía no termina Buah Como me frustro en pvp, gente Tipo, no puedo... Me hace una banda y no puedo Ah, si juega a mi primo de 7 años, líder Uuuu Baniao, por pelotudo Salgo, yo saco un MP Por si pasa la final con Latan, no entiendo Flaco, 2-0 No puedo hacer Como que es claco Si vuelve a apretar la cuenta es flaco No es claco Si le puedo mejor que flaco Uuuu Un poquito Primera sangre ¿Qué te iba a decir? No, igual puedo te acuerdes que Indy juega una banda, digamos Pero no sé por qué no Nunca Hizo nada, digamos Así De querés jugar algo más importante, no? Muy buena, la verdad Muy buena Pero es que no tengo tiempo, solo una noche Y por ejemplo cuando entré al Team God Los torneos eran como la hora que yo estudio La hora que todavía estoy trabajando Indy tiene vida Focus La verdad, la verdad Eh, si no Indy ya tendría una Free Fire League encima Para mí que puede ser, digamos Podría llegar a una Free Fire League Sí A mí me emociona Creo, eh Porque es inteligente O sea, tipo, lo que la sube Es que es inteligente, digamos Eso la sube, digamos Porque... Eso Muy poca gente son inteligentes Muchas gracias Un corazón coreano para ti Mucho amor Uy no, estoy comiendo solo a lo loco Uy miren que linda que se ve el M10 guacho ¡Uff! Cambio de Sensi ese, ese nadie lo hace, eh Ustedes díganme, ¿un jugador que hayan visto en la vida que cambie de Sensi en pleno PvP? No Ah, que hice yo, a su HUD, cambiando de Sensi en pleno tiroteo O sea, en pleno tiroteo nadie, así, nadie, así Tipo, eso es velocidad insana, gente ¡Nashy! el primero de cambiar sensei es el primero de cambiar sensei en pleno pvp gente no ah 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 que rata, como lejos el botón de disparo eso porque no estoy acostumbrada a la jugada ¿qué hice? voy a curar, estoy muerta voy a curar mucho cambio de arma, mucho cambio de arma, pero me estás rompiendo el chaleco y tú me estás buggeando oh, ¿por qué buggeando? está loco claro, cualquiera de ese tipo cambio uy, no le pego un tiro rojo ¿qué hice? un doble salto la Inis Inis de PC ¿fue una banda Inis post? no, no en PC primera sangre son tiranosa, vos se me entendés alto saldito me hizo reconectó a JS el otro día jugué con JS como da la vuelta a la vida ¿no? gente corta y jugando con JS dando vueltas por México y el otro día le banio la cuenta mal ahí, ¿eh? primera sangre ¿qué dice? pinta mongas, debe ser flaco en la cuenta el líder está enojado porque no lo necesito jugar el domingo ay, si yo no soy el que manda ¿quién a jugar y quién no? digamos Foco, ¿sabía que el botón de chiquito de más da más sensibilidad en el celo y el más grande te la comes? no si, si, sabía che Foco, te duele el marcos uff, lo que posta que yo cada PvP que juego me acuerdo de ese de ese tráfico o día, mano no se te pasa tanto ¿entendés? ah, lindy acá escondete toda una pared ah, ni siquiera veo de dónde me dispara ¿pero qué hace, lindy? son re rata me disparaste todo el tiempo de toda una pared ¿por qué tiene que ver eso? no, bueno, listo, listo, listo listo, listo estaba examinando mi jugada no, estabas disparando en toda una pared hasta pegarme un par de tiros y tenés la ventaja que mentira si, así cualquiera estaba poniendo un doble listo, yo sé que eres pabano encima, en el desnivel de la escalera de toda una pared buah hehehe hehehe oi oi No, no, no No, no, me regalé Hostia que no te encuentro en ningún lado Esto ahora sí, mi siente no cabe Primera sangre Listo, ahora si Ahora si No Pero yo por lo menos salto a ese tipo como que me moño un poquito más que vos, ¿entendés? No sé cómo explicar La dog está más en el hospital que en el free ¡Vuelvo! 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 Le pegué todo acá, ¿verdad? ¿Qué? Nah Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Boludo, ¿cómo me desespera el juego a PvP? Corte que cuando, cuando no la veo así Ya me empiezo a poner impaciente, digamos No me la conté ¡Vuelvo! O No Pero No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Primera Sangra! ¿Qué dice? Fue floco perfecto de Capi vs Rapi. El chabón se fue re mal gato, perdió 900 mangos y es band de plata. Bien ganado, bien ganado, bien chichi, chichi. No entiendo, no entiendo lo que estamos hablando. ¿Sabes que me cuesta más jugar con mujeres que con hombres? ¿Por qué? No sé, como que... No sé, no tengo idea, pero me cuesta más jugar con las chicas. Es como que me regalo más. ¿Contás Gil? No, sino que el chabón está flayando una banda. Acuérdate que está diciendo que vaya más Uber. No sé, conversa con los de pedido ya. No sé, no entiendo bien, digamos. Me entiendo bien posta vos. Sí, porque no entiendo nada de lo que me dijiste Gil. Loquito niño rato, digamos que está haciendo los pedidos, le mandó, le estaba pues mandando por el chat el pedido, que va a llegar más gente acá a la casa, a golpear, interesado por tu auto, interesado en la casa. No entiendo, ¿y por qué no entiendo? Porque loquito no sé que está haciendo Gil, va a... no sé qué va a hacer. ¡Juan y Lorch, huerto! Ah, como que amenazó que va a llegar más gente a la casa. Claro, como que gente interesa en comprarte la casa, en comprarte las PCs, a Gilán, ¿eh? Como que van a llegar más pedidos. Lo amenazó, te digo ya, le digo, van a llegar mucho más pedidos que esto, que esto, que lo otro, la, la, la. Es bien fermito, es bien fermito, es bien fermito, Gil. Es alto y niño rata posta alto. Se creó el pitis. Que acá pedí bueno el stream. No sé, acuerde que fue ayer la banda el chabón. ¡Hijos de mil putas, guacho! No sé, acuerde que fue ayer la banda el chabón.